Hola, buen día, comenzamos con la práctica 5 de álgebra de CBC para ingeniería y volvemos ahora, digamos en la práctica 5 se vuelve a hablar de álgebra vectorial se vuelve a hablar de vectores y vamos a generalizar algunas definiciones con las que ya hemos trabajado cuando se vio plano, ecuación del plano, ecuación de la recta y vectores a secas así que vamos a repasar todos esos conceptos, esas definiciones pero tratando de establecer un común denominador entre los distintos espacios en los que nos manejamos la recta de los reales, que también la podemos ver, podemos ver los reales como vectores el plano de dos dimensiones, el clásico XY, que ahora lo vamos a llamar de otra manera el espacio de tres dimensiones, XYZ o X1, X2, X3 vamos a cambiar la nomenclatura de ahora en más un espacio de cuatro dimensiones, que ya no lo puedo representar y un espacio de n dimensiones, RL y vamos a ver que las primeras definiciones en esta etapa son casi comunes, son la misma para todos alguien el otro día me hacía una crítica en los videos que yo planteaba las cosas de una manera demasiado tradicional demasiado, no usaba la palabra, pero decía demasiado abstracta y no lo llevaba a cosas concretas de la vida real entonces pensé en salir a la calle a buscar vectores y la verdad que encontré uno solo ese no, acá tengo un vector, un poquito largo si lo ven bien, este es el único vector que encontré en la calle pasé por una tienda de deportes un negocio de deportes, vi la hermosa flecha me la compré y me llevé un vector a casa en realidad esa cuestión tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora y lo que nosotros tenemos que aprender es desde lo concreto, desde lo real empezar a pasar a cosas que no sabemos si son más o menos concretas más o menos reales pero que exigen de nosotros abstracción cuando hablemos de espacios de 4 dimensiones de espacios de n dimensiones cuando hablemos de vectores formados por funciones o veamos los polinomios como vectores nos vamos a tener siempre la representación típica de un vector como una flecha esto está muy lindo para física para cierta parte de la geometría etc. pero no necesariamente es la única forma de ver los vectores así que yo voy a usar la representación del vector como un segmento orientado como una flecha pero no es lo único que nos interesa es más, nos interesa hacer abstracciones más allá de lo concreto de la vida cotidiana de eso se trata estudiar álgebra sobre todo álgebra pero básicamente cualquier ciencia bueno vamos a hablar de los vectores con componentes reales por eso la R está este es un vector con tres componentes reales este es un vector con una sola componente real como un vector o un número si, si yo tengo un número por ejemplo el 4 esto es 0, esto es 4 para mí esto puede ser un punto el punto A igual a 4 o el vector que va del origen hasta el punto 4 cuidado porque en algunos lugares son muy quisquillosos en algunas cátedras son muy quisquillosos con la forma en que yo anoto esto si, si es un punto debiera anotarlo así perdón, con la coordenada entre paréntesis si es un vector de otra manera nosotros no vamos a usar esto no nos parece tan crítico y en esta guía tal cual está publicado tampoco le prestan atención a esa diferencia casi toman de manera indistinta eso lo podríamos discutir un punto como vector y un vector como un punto ellos dicen para un punto tengo asociado un vector que va del origen a ese punto el punto B igual a menos 2 es acá más o menos en la recta menos 2 esto sería B esto es A esto tendría representado acá un vector que va desde el origen hasta B que equivale a menos 2 ustedes me dirán bueno pero nosotros nunca vimos la recta de los reales como vectores en realidad debieron haberlo visto en física cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniforme movimiento rectilíneo uniformemente variado la posición es un vector ese X puede tener sentido positivo sentido negativo y me da la posición del punto móvil en cualquier insta bueno algo más frecuente que esto es la representación de dos dimensiones o vectores de dos componentes supongamos que yo tengo acá un punto A dado por 2 4 es 2 en X perdón en X1 4 en X2 hoy represento ahí en coordenadas cartesianas ortogonales y esto es mi punto A y el vector y el vector como es el vector es esto esto es el vector O A o directamente es el vector A lo vamos a escribir de las dos formas ¿si? sin preocuparnos sin perder el sueño por eso esta es la componente horizontal 2 esta es la componente vertical 4 y en R3 ¿cómo tendría un punto? supongamos que el punto es 2 4 1 bueno en X o en X1 voy hasta 2 me muevo en una paralela X2 hasta 4 ahí tendría la sombra o la proyección que es un tema que después se va a ver y 1 para arriba esta tercer componente X3 esto es X1 X2 X3 1 para arriba tengo ubicado el punto es muy importante que aprendan a dibujar este tipo de perspectivas para hacer para apoyarse en lo que llamamos lo concreto de una representación geométrica y poder llegar a no tan concreto ¿si? bueno este es el punto A y el vector OA va del origen hasta el punto A esto es el vector OA el vector A igual al vector OA equivale a 2, 4, 1 una terna porque son 3 elementos son 3 componentes reales esto podría ser otra cosa complejos cosas más raras ¿qué pasa con R4? ¿qué pasa con esto? ¿cómo es un vector perteneciente a R4? y si B pertenece a R4 entonces mi vector B será X1 X2 X3 X4 elegí mal el nombre esto se suele llamar X pero es lo mismo tiene 4 componentes reales cada una de estas es un número real y un vector X o Y perteneciente a Rn ¿cómo será? bueno será lo que se denomina un nombre un poquito más raro Y1 Y2 Y3 Y sub esto se llama N n-upla esto es una dupla una terna una n-upla hay n-ln pero este nombre se está dejando de usar esta denominación son n números reales ordenados y es muy importante no da lo mismo cambiar la posición de dos valores porque eso ya representa otro vector bueno aclaramos que podemos escribir el punto o el vector de la misma manera tanto acá como acá en R3 en R4 en el Rn vamos a hacer ahora el primer cálculo que nos aparece que es la norma ¿cuál es la norma del vector Oa? la norma del vector es la longitud del vector si yo lo miro acá aplicando el teorema de Pitágoras la longitud de este vector es la raíz cuadrada esto es la hipotenusa de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos ¿si? geométricamente se ve tranquilamente acá en este otro por eso no se aprecia acá en este dibujito pero calcular la norma de Oa sería la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado ¿si? yo puedo armar una serie de triángulos rectángulos en este dibujo no lo voy a hacer ahora y comprobar que esto es la aplicación del teorema de Pitágoras fenómeno ahora me voy a ir un poquito para atrás y un poco para adelante acá será lo mismo la norma de Oa ¿qué es? y es la raíz cuadrada de x1 porque esto es solamente un valor al cuadrado o sea que esto es el vector a era 4 4 al cuadrado raíz cuadrada estoy haciendo demasiadas cuentas acuérdese sobre todo si vieron análisis que yo no podía con mucha con tanta alegría como en la escuela secundaria cancelar la raíz cuadrada con el cuadrado a esto decíamos que se lo cambiaba se lo interpretaba como el valor absoluto de 4 bueno una primera aclaración la norma de un vector es un concepto más amplio que el módulo hay muchas normas los vectores las matrices tienen muchas normas ¿si? es un tema que van a ver más adelante una de esas normas es lo que llamamos el módulo o valor absoluto que se calcula precisamente de esta manera van a ver que en muchos lados esto es simplemente el módulo del vector ¿si? ese módulo es una de las muchas normas que hay en esta guía para nosotros en esta etapa norma y módulo son lo mismo y acá vamos a ver que es lo mismo que la función valor absoluto si esto es positivo me queda positivo y en el caso de este otro de que va de 0 a B ¿cómo será la norma? esto es la raíz cuadrada de x1 al cuadrado igual a la raíz de menos 2 al cuadrado y acá ¿ven que no puedo simplificar la raíz con este? ¿por qué? porque me quedaría una norma que es igual a menos 2 y tanto el valor absoluto como el módulo como la norma que es una distancia para nosotros no tiene sentido que sea negativa entonces lo correcto sería podemos hacer dos cosas menos 2 al cuadrado es 4 que me quede raíz de 4 y la raíz de 4 no es menos 2 no es más menos 2 es más esta es una raíz positiva ¿si? así que vamos a tomar 2 o podría haber puesto acá valor absoluto de 2 es esta distancia ¿ven que incluso en R1 hago lo mismo que acá solamente que quito una componente y si yo me voy acá a R4 y quisiera calcular la norma de un vector de este tipo muy bien esto es la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado más x4 al cuadrado y así para un caso más general la norma de y es la raíz cuadrada de y1 al cuadrado más y2 al cuadrado más y3 al cuadrado más todas las componentes al cuadrado y sub n al cuadrado y siempre tiene que ser mayor o igual a 0 la norma no puede ser negativa bueno esto en cuanto a lo que son los vectores y como los manejamos nosotros como los manejamos con ellos como los anotamos recuerden que esta escritura y esta son equivalentes y que esto corresponde a un punto visto así sin la flecha y esto corresponde a un vector ¿qué pasa si a mí me piden la distancia entre dos puntos? yo lo voy a hacer acá y es extensible tanto a este espacio R3 como a este espacio R4 Rn o R1 para cualquiera supongamos que a mí me piden la distancia entre el punto A y el punto C que sea 5 1 el punto C 5 1 es 3 4 5 1 aproximadamente la distancia será la norma de este vector y este es el vector AC origen en A destino en C miren esto es muy muy importante ya lo debieran haber visto en rectas y planos yo sé que AC es el vector OC menos el vector OA o sea que es el vector C menos el vector A ¿por qué yo hablo de restar vectores? o de sumarle el opuesto básicamente de resta porque los vectores se pueden restar y sumar componer sumar al opuesto hablar de suma de puntos sería un poco más raro si yo quiero sumar las coordenadas del punto tendría que hacer una serie de definiciones y sería válido también pero lo correcto es hablar de vectores yo sé que el vector AC es este es el vector OC OA menos este o sea OA sumado un vector opuesto parece un poco raro eso bueno ahora lo vamos a lo vamos a ver van a ver de dónde sale vamos a demostrar esto miren lo voy a ver así yo puedo decir que si voy desde el origen hasta OA piensen en términos de un desplazamiento ¿quieren algo concreto? bueno cualquier vector que yo haga perdón cualquier desplazamiento que yo haga por mi mundo sea el que sea lo voy a poder representar por un vector o sea que el vector OA representa el desplazamiento del punto O hasta el punto A si si yo voy del punto O hasta el punto A y después del punto A hasta el punto C o sea le sumo de AC eso va a tener como resultado que yo llegué al punto C conclusión es lo mismo que el de O hasta C esto coincide con OC ¿está? muy bien ahora supónganse que yo tengo un vector que es el opuesto 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 a OA que sería este vector así esto es menos OA es el mismo pero en sentido opuesto y yo sumo ese vector en ambos miembros o sea sumo acá menos OA el vector opuesto eso significa el signo menos y sumo acá menos OA ¿qué me queda? sumando en ambos miembros a este vector sumar el opuesto por la definición del opuesto esto me queda el vector nulo se van y me queda AC y esto es lo mismo que OC menos OA sumar el opuesto de A es como restar OA en rigor yo debiera haber definido esto del opuesto ¿cuál es la definición del opuesto? ¿cuál es la definición de un elemento neutro? todo eso es parte de la algebra y es fundamental acá lo damos por sabido por obvio y eso no está del todo bien no es del todo sano pero a este nivel nos tomamos esa licencia fíjense que yo llegué a demostrar que AC es igual a OA menos perdón AC es OC menos OA menos este me había confundido incluso antes discúlpenme yo dije también otra cosa dije demostrar no está demostrado mostré entre comillas mostré que no es lo mismo que demostrar bueno vamos a ver si es así a ver el vector AC tiene componentes 5 en X1 en X y 1 en Y será igual será igual al vector perdón perdón disculpenme los estoy confundiendo permanentemente esas disculpenme AC AC es este este es el que yo no sé cuánto vale OC sí de O hasta C es 5 en X1 1 en X2 este es el punto 5 en X1 y el vector C sería componente 5 componente 1 me tengo que mover 5 a la derecha 1 para muy bien si ahora le resto el OA que es 2 4 me queda para restar vectores debo restar componente a componente 5 menos 2 3 1 menos 4 menos 3 y está bien ese es el vector del cual estamos hablando fíjense este vector AC yo lo puedo trasladar acá o lo puedo mirar acá mismo y es 1 2 3 me muevo hasta 3 unidades a la derecha y 3 para abajo y salgo de A y llego a C o podría representarlo acá lo voy a hacer acá abajo directamente así esto es X1 esto es X2 negativo me muevo hasta 3 y después bajo 3 esto es lo mismo que el vector AC es lo mismo esto que esto si porque todos estos vectores que nosotros estamos planteando los podemos llevar de un lugar a otro mientras no cambiemos la dirección y representan básicamente lo mismo no me importa donde están ubicados sino para donde apuntan y que tan largos son bueno esto en cuanto a la norma o módulo del vector y a la distancia y a la distancia entre puntos y a la distancia entre puntos nos faltó una cosa nos faltó esto la distancia de AC esto es igual a la norma del vector AC o sea 3 al cuadrado más menos 3 al cuadrado todo bajo la raíz cuadrada y se ve acá esto vale 3 esto vale menos 3 estas son las componentes del vector sería cateto cateto e hipotenusa esto es la aplicación del teorema de Pitágoras siempre que yo pongo una componente si es negativa ese menos está elevado al cuadrado así que es lo mismo ponerla negativa positiva jamás este signo más se va a convertir en un menos si se les convierte en un menos van a estar en serios problemas me queda 9 más 9 la raíz de 18 esa es la norma de ese vector y la distancia entre estos dos puntos fíjense tengo un cateto de 3 esto vale 3 otro cateto que vale 3 esta distancia es 18 bueno hasta el próximo video donde vamos a seguir ampliando algunas definiciones después después vamos a hacer ejercicios con esto después volvemos sobre la teoría no estaría mal que hagan una pausa ahora y transcriban todo esto paso a paso muy ordenado y prueben de dibujar estas cosas ¿si? muy bien hasta el próximo video no estaría mal no estaría mal así no estaría mal